¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al quinto capítulo de Hataraku Saibou. Estoy viéndolo desde Horrible Subs, allí dura 23.40, ustedes pueden verlo desde donde quieran, pero asegúrense de que dure 23.40 para estar en sincronía con mi timer. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Con todo eso dicho, sincronícense con el timer y estamos empezando en 3, 2, 1, 6. Necesitamos más plaquetas en este capítulo, señores. ¡Oh! ¡Tantos meteoros! ¿Qué es? Voy. ¿Dónde estamos? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. No, unknown. Ni puta idea que es. Alergias, ok. Este año también. We are self-sad work. Me encanta este opening. Es tan... Tiene tanto ritmo. Psycho. Pataracuzo. 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 Arr�alo. Arrere. Cu장님. Cuatro. Secano. Tienes queances. U кoh si. Cuatro. À sea. Cuatro. Nosers. Yeah. Cuatro. A solar. ¡Hataraku! Bueno, ¡tenemos alergias! A ver, a ver... Tenemos de nuevo a las macrófagas en acción. ¿Picazón? ¿Picazón? Siempre estás en el peor lugar, ¿no, querida? Sí, atrás tuyo. ¿Cuándo no? No creo que hayan muerto tan fácil o sí. ¿Tan fácil de matar? No sé, es creepy. ¿What the fuck? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? ¿Pero no les hace daño en lo más mínimo? Va a pasar, me lo voy a venir. Sí. Ha, ha, ha. Ha, ha. Anormal Buen material para un douji Son enormes encima No toquen a las plaquetas No toquen a las plaquetas No toquen a las plaquetas Manos a la obra Por las dudas destruirlos a todos Si, ya sabemos quién sos Men, sos un poco chunio Me parece ¿Tenemos suficiente para todos? ¿Por qué? No toquen a las plaquetas No toquen a las plaquetas que veremos cómo sigue Oh God, ese también es mi fetiche Motivación para uno mismo Hmm ¿No deberían irse de ahí? Oye, ¿por qué? ¿Es un poco mucho? Sí, como que te pasaste un poco de verga ¿No deberían irse de ahí? ¿No deberían irse de ahí? Oh God Sí, pero no es un poco mucho ¿No está causando más problemas con la vitamina? Como yo no sería Mmm ¿Qué? Oh Ok Esto no Oh my Lord, tanta catástrofe Oh, eso, como te odio Como te odio Me causó gracia Santo desastre, Dios mío Oh 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 ¡Turba enojada! 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 ¡Atrás tú! ¿Yo? ¿Qué merga es eso? No me preguntes Suena a bomba Pero tal vez no Wow, wow, wow Por un momento lo sentí como una referencia a Gantz Pero no creo que sea el caso Oh, una píldora, pastilla o algo así Ok, ok, ok Medicina, básicamente No, una píldora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente Espero que hayan disfrutado de la reacción Es como que necesitamos más plaquetas Dios mío, Cataraco Saibow, media pila En fin gente, espero que hayan disfrutado de la reacción En ese caso, no olviden dejar un like, comentar Y si son nuevos al canal, suscribirse Eso es todo por ahora, chau chau